Santa Sede. Monseñor Bala no se suicidó, sino que fue brutalmente asesinado. Que se haga justicia, afirman los obispos. Monseñor Jean-Marie Benoit Bala no se suicidó, sino que fue brutalmente asesinado, afirma el comunicado de la Conferencia Episcopal de Camerún sobre la muerte de su excelencia Monseñor Jean-Marie Benoit Bala, obispo de Bafia cuyo cuerpo fue encontrado en las aguas del río Sanaga el 2 de junio. En el coche se encontró también un mensaje extraño junto a su documento de identidad y otras cosas personales. Recuerda el mensaje enviado a la agencia Fidesz. Al principio algunos habían sugerido que el obispo se había suicidado y las autoridades enviaron buzos para buscar el cuerpo en el río. Actualmente el cuerpo está a disposición de las autoridades judiciales para la investigación de las circunstancias, de las causas exactas y de los autores de este crimen atroz e inaceptable. Nosotros, los obispos de Camerún afirmamos que Monseñor Jean-Marie no se suicidó, fue brutalmente asesinado. Se trata de un asesinato más, uno de muchos, se lee en el comunicado. Los obispos subrayan además la triste memoria de varios prelados, sacerdotes y personas consagradas que fueron asesinadas en circunstancias poco claras hasta la fecha. Tenemos la impresión de que el clero de Camerún está particularmente perseguido por fuerzas oscuras y malvadas, denuncian, al tiempo que piden que se haga luz sobre las circunstancias y los motivos del asesinato del Monseñor Bala y que sean identificados y llevados ante la justicia para ser juzgados según la ley todos los responsables. También exigen al Estado que asuma el deber real de proteger la vida humana, a los medios de comunicación y a los usuarios de las redes sociales que no difundan mentiras y respeten la dignidad de los seres humanos. Y por último, los obispos piden a los asesinos de Monseñor Bala que realicen un camino de conversión urgente y radical.